Patria, tierra callada, dios no Hoy es un hermoso día Buenos días patria, mi patria Buenos días Rafaela Y cómo me podría olvidar, mi precioso presidente Buenos días mi preci La sabatina, cómo me voy a perder la sabatina Televisión pública, infórmame No, no, no Mejor me caigo, igual vamos a ganar Fraude No es tan grande, pero ¿dónde quedó esta cosa? No toques a mi Rafaela Más si no es lo que estás en la tierra Alabado sea el socialismo Venga a nosotros de este gobierno tanto en Venezuela Como que estás en la tierra El sanduchito de cada día dánoslo hoy No nos perdones nada como nosotros no perdonamos a los opositores No nos dejes caer en tentación Más líbranos del feriado bancario Porque tú ya son las carreteras, el poder, la presidencia y la gloria Por los siglos de los siglos Hasta la victoria siempre Amén Yo te amo Más líbranos Patria, que eres tan ladrada De honor y de ir al guía Neña, ¿qué estás comiendo? El sanduchito Y cola No es siempre Qué herida, hermana Te tengo una noticia que te va a encantar Sí, lo dice la presa corrupta ¡Que iba a la democracia! ¡Que iba a la democracia! ¿Qué tenías de sándwiches? Rábanos de yachay ¡Que iba a la democracia! ¡Que iba a la democracia! ¡Que iba a la democracia!